Hoy, me tatué en el brazo el rostro de mi novia. Lo hice como un regalo para ella. Justo antes de darle la sorpresa, me dijo que quería terminar nuestra relación porque estaba enamorada de otro chico. A. D. V. Siento que te haya pasado eso con tu novia, pero... ¿A quién se le ocurre tatuarse la cara de su pareja? Tío, nunca debes tatuarte el nombre o la cara de tu pareja. Pero ya que lo has hecho, ponle unos cuernos al tatu y di que es el demonio. Siempre quedará mejor que decir que era tu exnovia. Eres tú, ¿te reconocen? Si con este tatuaje no empieza a irse a hacerse las rojas en color, entonces mis precios son demasiado caros. Bienvenidos otra vez a un tatuaje, una historia. ¿Qué es lo que lleva a una persona a tatuarse la cara de su pareja a tamaño prácticamente real? Porque este tatuaje tiene el tamaño de todo el muslo. O tatuarte el nombre, o tatuarte algo relacionado con una pareja, ¿no? Está claro que mucha gente se hace cosas con los familiares o por sus hijos, que bueno, obviamente son familiares también. Pero sin embargo, cuando es la cosa de tatuarse algo relativo a una pareja, no tanto por la gente que se lo quiere hacer, sino por la otra gente a las que le preguntan, que generalmente le dicen que es mala idea. Y ojo, yo también le digo eso a mis clientes, ¿no? Obviamente, a Salva lo conozco, tiene un gimnasio que se llama Gimnasio Olimpia, aquí en Bailena, en Aljarafe. Ahora voy a dejar algún enlace ahí abajo para que lo conozcan a darle. Si quieres hacer vida sana, ese es el lugar. Bueno, lo que tiene es que, bueno, es una pareja que se han casado, pero que aparte han vivido bastante vida y saben lo que quieren. Y bueno, aquí la decisión es de él. Y bueno, cuando se lo hizo estaba absolutamente decidido. Hasta su mujer no estaba muy de acuerdo con la idea, pero está claro que le parecía una cosa súper chulísima. Incluso el primer día de la cita estaba vigilando prácticamente como un agente del FBI, porque sabía que se iba a hacer su cara y no quería que cometiera errores. Lo que pasa que, bueno, yo ponía cara de estar tranquilo y eso, pero nada peor, ¿no?, que estar haciendo el retrato de una persona y también que la otra persona esté ahí escrutineando todo lo que haces. Aunque, bueno, la verdad que la conozco a Ana y lo conozco a Salva y sé que tiene un súper buen rollo y que les gusta el arte que hago y la verdad que son más que amigos de Tao Tattoo Studio. Ahora, sin ánimo de asustarte, bueno, en el caso de que te quieras tatuar o la cara o el nombre de tu pareja buscando información sobre el capítulo de hoy, me paré un poquito a leer algunas cosas en Quora, que es una plataforma donde la gente pone sus preguntas si alguna persona del mundo responde, ¿no? Y bueno, voy a compartirlo con vosotros. Son algunas respuestas a la pregunta si alguna vez te tatuarías el nombre o la cara de tu pareja. Bueno, una chica que contestó dice Jamás me considero una romántica empedernida, salamera y muy apegada cuando me enamoro. Eso no quiere decir que sea una boba imbécil. Bueno, un poquito fuerte por ahí. Otra persona respondiendo No, prefiero tatuarme un pentagrama o un stitch. Aún no lo decido. Hay una creencia entre los tatuadores que si quieres acabar con tu novio, tatuate su nombre. Bueno, información interesante. Ahora lo del pentagrama o el stitch. Totalmente random. El tatuaje es para siempre, pero la pareja no. Aparte, para tatuarme un rostro, necesitaría saber de un tatuador que fuera muy bueno en tatuar rostros. Pero jamás me lo tatuaría. O sea que, supongo que no necesitarás saber del tatuador tan bueno para tatuar rostros. Si jamás te lo tatuarías. Otra respuesta a la pregunta si te tatuarías el nombre o la cara de tu pareja. No, es una creencia corriente entre los tatuadores que si te quieres separar de alguien tienes que tatuarte el nombre de la persona. En mi caso, yo lo creo. He visto tres parejas tatuarse el nombre de la pareja. Y entre paréntesis escribe, las tres terminaron su relación antes de que terminara el año. ¡Uh! ¡Qué miedo! Pero bueno, estos son cosas que escribe la gente, ¿no? Y está basado, por lo general, en una idea personal. Son opiniones que muchas veces escriben gente que ni siquiera tienen tatuajes, que inclusive hasta odian los tatuajes. Más tarde voy a leer alguno más que está muy gracioso. Y por lo general tiene que ver con sus propios tabúes y eso, ¿no? Yo, en lo personal, como tatuador y como artista, pienso que no hay ningún problema con tatuarse, como en este caso estamos haciendo la cara de la pareja de uno. Si uno está seguro de que se lo quiere hacer y si uno entiende de que podría llegar a romperse esa relación y el tatuaje te va a quedar ahí, que es algo que me dijo Salva, que obviamente no me lo dijo así, pero él no le importaba lo que pasara, él quiere seguir teniendo el tatuaje. Que al final, si es una pieza de arte bonita y eso, no tendría por qué dar malas emociones, ¿no? Si la persona con la que has estado, en el tiempo con el que has estado, has estado bien, ¿no? Ahora, bueno, hay otros casos. Como en el caso del primero de aquí, ¿no? Que se hizo el rostro de su novia y justo en el momento que se le iba a mostrar de sorpresa se enteró de que estaba saliendo con otro chico. Pero bueno, también hay gente que se gana la lotería, ¿no? Bueno, voy a leer algunas cosas más de Quora. Esto no es sobre exactamente un rostro o una persona llevando tatuaje, pero es, digamos, lo opuesto. Mi novia tiene un tatuaje que lleva el nombre de su ex en un área privada de su cuerpo. ¿Cómo convencerla de que se lo borre? Y la respuesta de uno a la pregunta dice Si ella no lo borra, ya sabes quién es el dueño de esa bodega y qué mercancía se la pasa ahí guardada. Como hace uno, ¿no? En el caso de querer hacerle borrar el tatuaje de un ex a una pareja. Por suerte, nunca me ha pasado. Y después, bueno, el típico hater. Este lo estaba guardando. Es un mensaje a la pregunta de hacerse si te tatuarías el retrato de tu pareja o el nombre de tu pareja. Dice Cuéntale eso a una persona que tenga alguna enfermedad de la piel. Continúa Los dibujos los hago en mi blog de dibujo. Respecto a tatuarse el nombre de tu pareja o peor aún, su cara Recuerda esto Las personas queridas se nos tatúa en el corazón. Ahí están marcadas para toda la vida y jamás se borrarán. Y tiene algo de razón en esto, ¿eh? Continúa con su respuesta En cuanto a tatuarse escorpiones Calaveras, cruces, culebras, sapos y espantos No sé qué opinión daría para estar más acertado Supongo que todos esos dibujos que parecen haber salido del mismo infierno No quiero ni pensar que son reflejo de lo que hay en la mente del portador Alá Sigamos a tener algunos prejuicios Y ahí continúa Si te gusta el arte Hay mil formas Mil de que lo descubras Los plasmes Y lo luzcas Pero por favor No te desfigures tu hermosa piel O sea que Opiniones hay tantas como personas Y La verdad que Puede ser que estés pensando en hacerte Algún tatuaje relacionado a tu pareja Como podría ser un rostro Como podría ser El nombre O inclusive algún tipo de símbolo O lo que sea Y la cosa es Eso Planteate Cómo es la relación con tu pareja Y si estás Dispuesto a A llevar ese tatuaje Al final Todos nos equivocamos Y Y bueno Una cosa tan bonita como Hacerse un tatuaje Que es permanente Para Por la persona que amas Es algo Como el Digamos El sacrificio más grande Que uno puede hacer por amor Aparte de dar la vida ¿No? Pero bueno Todo es importante En este trabajo Hacer un tatuaje 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!